¡Suscríbete al canal! Una vez más a un nuevo capítulo de Puntos de Vista. Estamos en compañía nuevamente de don Gustavo Villarreal. Bienvenido, don Gustavo. ¿Cómo estás, Nicole? Gusto saludarte y saludar a todos nuestros amigos que a esta hora nos están viendo. Enviarles un cariñoso saludo, un abrazo a la distancia. Contentos de estar nuevamente en este programa Puntos de Vista para conversar la coyuntura en estos momentos tan importantes de nuestro trabajo. Creo que es un rol que debemos tener de informar a nuestra comunidad. La semana pasada ya habíamos entrado algo en materia. Más que todo fue como su biografía, saber cómo estaba de salud. En este capítulo vamos a entrar de lleno. Y lo primero que quiero que comente con la comunidad es qué vamos a presentar porque es súper importante. Bueno, hoy día es súper importante abordar algunos temas que guardan relación precisamente con lo que va a ser el acto eleccionario del próximo 29 de noviembre. oportunidad en que la comunidad va a poder participar, el electorado, en la elección de esta nueva figura que es la de gobernador regional. Figura, no es cierto, que va a reemplazar a los actuales intendentes y que viene con un paquetito importante de competencias, no es cierto, transferidas a esta figura que me parece que debiera ir conociendo nuestra comunidad. Pero la sorpresa más importante es que les comuniquemos a toda nuestra comunidad de televidentes cuál va a ser su rol. ¿Por qué es tan importante esta etapa en su vida? Bueno, efectivamente, tal como tú lo señalas, Nicole, es un momento importante en mi vida porque acepté el desafío de participar en un proceso eleccionario. Yo, precisamente, voy de precandidato o de candidato a las primarias, ¿no es cierto?, que representan hoy día un conglomerado de grupos, de partidos políticos, pero también de muchos independientes, donde vamos a determinar, en definitiva, quién va a ser el candidato que represente este grupo de fuerza, donde hay partidos políticos representados de lo que antiguamente era la concertación, la nueva mayoría, pero también estamos asumiendo una representación importante del mundo independiente. Y es así como mi partido, que es el Partido Radical, más muchos dirigentes sociales conversaron conmigo para efectos de que pudiera asumir esta posibilidad de ser candidato, cuestión que lo pensé muy bien, lo conversé con mi familia, yo creo que es súper importante que en el entorno más directo le ayuden a tomar estas decisiones. Creo que es un cargo importante, de mucha relevancia. Creo, sinceramente, que la elección del gobernador regional es un paso concreto en materia de la descentralización y de cómo le damos y le otorgamos mayor poder de decisión a las regiones de nuestro país. Y en particular nuestra región, que es una región extrema, ¿no es cierto?, con ciertas condiciones, y que producto del conocimiento que uno ha tenido por los cargos que en lo personal he desempeñado, sumado a mis dos últimos cargos de consejero regional, me han permitido tener una visión, primero, de lo que es nuestra región. He tenido la oportunidad de recorrerla completa, de norte a sur. He tenido la hermosa oportunidad de compartir con toda la gente de mi región, desde los lugares más céntricos, capital regional, las capitales provinciales, ¿no es cierto?, hasta los lugares más alejados, las localidades más extremas. Y eso me ha permitido empaparme de cuáles son las necesidades que hoy día tiene nuestra gente, cuáles son las necesidades que cada comuna, cada localidad, hoy día requiere para avanzar en desarrollo. Y eso, sin duda, que dada la experiencia que uno ha tenido, gestiones que ha realizado, sin duda que le permite poder desarrollar un programa de trabajo, en términos de ir buscando cuáles son las soluciones, cuáles son las respuestas a esos problemas, a esa lentitud que hemos tenido en muchos casos, para poder tener un mejor desarrollo como región. Don Gustavo, para poder aclarar un poco todo este tema, porque es bastante engorroso de repente para la comunidad entender, la imagen o la figura del intendente desaparece, aparecieron estas dos nuevas figuras, que es de gobernador regional y de delegado presidencial. Coméntenos un poco, bueno, ya sabemos que el gobernador va a ser elegido por plebiscito, pero cómo va a ser elegido el delegado presidencial, claro, por elecciones, y el delegado presidencial, cómo va a ser su elección, o sea, quién lo va a designar y cuál va a ser su labor. Correcto. Sí, súper importante para ilustrar a nuestra gente, esta elección del gobernador regional, ¿no es cierto?, que se realiza por primera vez, es una figura nueva, va a ser efectivamente elegida por el sufragio popular. La elección oficial es el 11 de abril del próximo año, lo que estamos haciendo hoy día, al menos en lo personal, es un trabajo en las primarias para este primer paso, es decir, el domingo 29 de noviembre, un grupo de candidatos, ¿no es cierto?, vamos a participar de esta primaria para que de allí salga el candidato oficial que va a participar en la elección del 11 de abril. Ahora, este gobernador regional va a tener una transferencia de competencias importante. ¿Qué significa esto? Significa que se van a desprender de la toma de decisiones tradicionales que existen en el nivel central, ¿no es cierto?, en Santiago, de muchos ministerios, hoy día van a tener una bajada para que las decisiones, las resoluciones se tomen en la región. Es así donde ya la propia ley ya ha establecido, digamos, cuáles van a ser estas transferencias. Entonces, hay varios ministerios que van a traspasar transferencias que, como digo, que hasta hoy se toman las decisiones en el nivel central, se la van a pasar a este gobernador regional. Tenemos los ministerios de economía, ¿no es cierto?, con servicios importantes como Corfo, FOSI, Cercotec, ¿no es cierto?, donde estas facultades se le van a entregar al gobernador regional en materia de presupuesto, en materia de recursos humanos también. Bien, después hay otro ministerio como es el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. También todo lo que guarda relación, por ejemplo, con los subsidios al transporte, que sobre todo en nuestra región es súper importante, los subsidios aéreo, marítimo, terrestre, esas decisiones también van a ser traspasadas a este nuevo gobernador. Y hay otras materias también que emanan de otros servicios, como del Ministerio de Desarrollo Social, entre otros. Y la figura del delegado presidencial que usted me mencionaba es una figura que, de alguna forma, la colocan casi en un nivel paralelo al gobernador regional y que va a ser una persona de confianza del presidente de la República o del gobierno que esté en ese momento. Pero este delegado presidencial va a tener, digamos, facultades bien claras también, como lo establece la ley. Este delegado presidencial, con asiento en Coyhaique, pero con facultad regional, va a tener la responsabilidad de supervigilar y fiscalizar los servicios de la administración pública que siguen dependiendo del nivel central. En segundo lugar, va a haber materias de gobierno interior, ¿no es cierto?, como son materias de extranjería, materias de los pasos fronterizos y materias también de gobierno interior en el sentido de lo que son, digamos, las situaciones de orden, lo que es la relación con instituciones como Carabineros y PDI. ¿Pero en algún momento, delegado presidencial y gobernador regional van a realizar un trabajo en conjunto, algo encomunado, o ellos cumplen cada cual su función y no tienen mayor contacto? Bueno, primero hay que entender que, protocolarmente, quien es la máxima autoridad en la región va a pasar a ser el gobernador regional, ¿no es cierto?, porque tiene el respaldo de la elección popular elegido por el pueblo y que además va a tener otra facultad que es la de presidir el Consejo Regional, el actual CORE, porque muchas de las decisiones que vaya a tomar en el futuro el gobernador regional van a tener que ser consultadas con el cuerpo colegiado de consejeros regionales para que en definitiva, en una determinación de mayoría, puedan canalizarse todos los acuerdos que de allí emanen. Por lo tanto, no se van a topar en términos de las facultades que ellos tienen y sí, por supuesto, tiene que haber una coordinación, porque desde el momento que el delegado presidencial, ¿no es cierto?, va a tener una relación directa con aquellas secretarías regionales ministeriales que dependen de los ministerios en Santiago, pero que hoy día están funcionando en nuestra región, ¿no es cierto?, con planes de trabajo y objetivos regionales, es evidente que el gobernador regional tiene que estar absolutamente informado de este trabajo y es así como también cada uno de estos servicios debe exponer en sesiones presididas por el gobernador regional sobre sus materias, avances que tengan cada uno de estos sectores. Así que hay una relación de trabajo, en ese sentido la ley establece con mucha claridad estas facultades de cada uno de ellos. Pero yo quisiera agregar lo último sobre esta pregunta, Nicole, lo otro importante es que el gobernador regional, una vez que asuma, va a tener que en su primer año de trabajo y es un tema que parece que comentamos en nuestra reunión pasada, va a tener la obligación de determinar qué otras facultades son importantes para la región, qué otras necesidades efectivamente obligan a que se gestione ante el presidente de la República y ante un comité de descentralización que va a existir en Santiago, ¿no es cierto?, donde se puedan canalizar las nuevas facultades que quisiera tener este gobernador regional. Y ahí es muy amplio el abanico porque va a cubrir todos los sectores. Yo hace algunos días, Nicole, y con esto termino esta parte, señalaba, por ejemplo, que en materias como lo que ocurre hoy día con la administración de terrenos fiscales, las decisiones se toman en Santiago. En segundo lugar, el ingreso de algunos proyectos de gran impacto en nuestra región y que cuando tiene vinculación, ¿no es cierto?, con la naturaleza, ¿no es cierto?, con los recursos que tiene la región de Aysén, esos proyectos que llegan y que ingresan a bienes nacionales, muchos de ellos ingresan en Santiago y son tramitados acá en nuestra región, ese tipo de proyectos de gran impacto también debieran ser revisados por esta nueva figura, el gobernador regional. Yo creo que esa es una forma de poder defender, ¿no es cierto?, y de que se respete todo lo que son nuestros recursos naturales, por un lado, la belleza natural y también todos aquellos elementos que son estratégicos. Veíamos que con esta postulación que hace, ¿no es cierto?, una fundación vinculada a la familia Luxic, está precisamente en un lugar que son verdaderos santuarios de la naturaleza. Tenemos el Ventisquero Mon, está el recurso Agua, entonces todos esos son elementos que debieran, sus estudios y sus decisiones, tomarse acá en la región. Ese es un punto importante, don Gustavo, ya lo habíamos conversado, el gobernador va a tener la facultad de visibilizar la realidad regional. Así es. Y solo con una persona que vive acá y que ve todos los días lo que pasa, es posible que ampliemos un poco la capacidad de solucionar problemas a nivel regional. Y además en un trabajo conjunto con la ciudadanía, porque aquí es súper importante que exista la participación ciudadana cuando hay este tipo de situaciones expuestas, creo que obligatoriamente debe cumplirse la etapa de participación ciudadana. Se tiene que conversar con nuestros alcaldes, con nuestros concejales, con la comunidad representada por sus dirigentes, la población, la comunidad que esté representada y dé su opinión. Eso es clave. Y esta figura del gobernador regional afortunadamente refuerza esa participación ciudadana que debiera ser frente a todas estas situaciones permanentemente consultada. Creo que la opinión de la comunidad hoy día, que tenemos una comunidad mucho más informada, mucho más empoderada en los temas, creo que tiene el legítimo derecho a dar su opinión sobre estos grandes temas que guardan relación con nuestra región de Aysén. ¿El gobernador regional va a tener una estrecha relación con el consejo regional? ¿Van a seguir desarrollando estrategias para la región? Efectivamente, tal como lo decía, el hecho de que la ley establezca que va a presidir el consejo regional, eso habla de que efectivamente todas las grandes temáticas tienen que ser informadas a este cuerpo colegiado, donde cada consejero regional va a tener su opinión, va a tener su voz y va a tener su voto respecto a los temas que se lleven al consejo regional. Por lo tanto, va a haber un trabajo mancomunado de manera permanente. No olvidemos que los consejeros regionales, bueno, hoy día en lo personal, como consejero regional, nosotros más allá que salimos elegidos por una provincia, pero nosotros pasamos a ser inmediatamente consejeros regionales, es decir, asumimos la representación de toda la región, de nuestras cuatro provincias y nuestras diez comunas. Y eso nos entrega una potestad que nos entrega la población a través del voto, ¿no es cierto?, que nos eligió y nos da también la visión de conocimiento de toda la región en términos de cuáles son las necesidades y de esta forma traspasarla en estas reuniones de consejo regional y que hoy día va a tener mucho más fuerza con esta figura del gobernador regional. Claro que sí, que mejor que ustedes, que están en contacto constante con la comunidad, ustedes van, pero a todos los puntos que tiene nuestra región, hasta los más recónditos, ¿siempre hay un consejero regional por ahí, con algún dirigente, alguna comunidad pequeña? Sí, sin duda, hay una gran experiencia, uno se enriquece mucho en este trabajo y eso sin duda es una herramienta importante para lo que venga más adelante. Don Gustavo, en la semana tuvimos oportunidad de comentar esta encuesta que salió publicada en algunos medios sociales y de comunicación. ¿A usted lo posiciona muy bien esta encuesta? Gustavo Villarreal, del Partido Radical e Independiente, representante de esos dos grupos, con un 12% de las intenciones de voto. ¿Qué opina de esto? Sí, mira, Nicole, yo creo que esa es una radiografía de un momento, sin duda que lo he asumido con agrado, escuchar de que está liderando un grupo de candidatos, significa que efectivamente hay un respaldo ciudadano principalmente a la gestión que uno hace, a la persona, al estilo de trabajo. Yo tengo siempre, en los años que llevo trabajando desde distintos cargos, he tenido una cercanía muy grande, una cercanía muy importante con las comunidades, con los dirigentes sociales, para mí está en el trabajo del día a día y obviamente de que eso se traduce en estos respaldos. Yo creo que esto, mirándolo como una radiografía del momento, nos obliga a seguir trabajando. Yo creo que es súper importante, sobre todo para la gente que lo apoya a uno, de adquirir más fuerza, de que estamos haciendo un trabajo bien y que este trabajo debe continuar. Yo creo que ahí está la importancia, porque la gente también espera de que uno realice un trabajo, realice la pega, como digo yo siempre, y la realice bien. Por lo tanto, esto nos suma un desafío de darle respuesta a toda nuestra gente que hoy día nos está apoyando y decirle que tenemos que seguir trabajando para que nos vaya bien, y nos vaya bien a todos. Sí, porque usted, según su visión, no solo representa al Partido Radical e Independiente, usted representa a la comunidad. Bueno, hoy día sabemos nosotros, por todas las distintas cuestas que se han hecho a nivel país principalmente, de que la gente no tiene buena evaluación de los partidos políticos y de sus autoridades. Esa es una realidad. Sumemos a ello de que prácticamente el 90% de la ciudadanía no está inscrita en partidos políticos, lo que significa que hay una representación de fuerza muy importante en el mundo independiente. Y por eso es que yo en lo personal también asumí este desafío cuando no solo el partido da la oportunidad de un cupo, sino que me abre el espacio para poder representar a mucha gente independiente, donde mayoritariamente quienes están trabajando hoy día conmigo en lo que es un pequeño equipo de trabajo, un comando también para esta campaña, prácticamente el 90% son independientes. Yo comentaba días atrás que precisamente en mi programa de trabajo del plan de gobierno, de esta nueva figura del gobernador regional, he tenido el apoyo importante de profesionales y técnicos que hoy día están trabajando en el gobierno regional, en otros servicios públicos, hay gente que me ha apoyado desde los municipios, pero también muchos dirigentes sociales que les interesa que en este programa estén las necesidades y las soluciones que ellos ven se puedan considerar. Entonces, hay un mundo independiente importante y por eso también, y valga la redundancia, se considera súper importante que en los próximos procesos eleccionarios, particularmente en lo que vamos a tener en la elección de los convencionales que van a redactar nuestra carta fundamental, ¿no es cierto?, que nuestra constitución, se abra el espacio para que también participen los independientes. Y hoy día, Nicole, para que tú sepas, y también lo sepa nuestra comunidad, hay un proyecto de ley que está en el Senado donde precisamente se está estudiando la opción de bajar los curos que requieren hoy día los independientes para poder inscribirse en lo que son los respaldos de firma. Se están pidiendo dos cosas en ese proyecto, precisamente que se baje el curos, ¿no es cierto?, en términos de la cantidad de firma que debieran tener para poder inscribirse oficialmente los independientes, pero al mismo tiempo esta propia ley incluye, y por eso es importante que pueda aprobarse, incluye que en tiempos de pandemia se acepten las firmas electrónicas a distancia, es decir, que la persona que quiera apoyar a un independiente no necesariamente tenga que ir a la notaría, ¿no es cierto?, por este tema de pandemia, de cuarentena, sino que se acepte esta firma electrónica. Por eso, es súper importante que avance este proyecto, sé que el Ejecutivo está interesado también en darle su apoyo, pero está en el Senado hoy día y yo espero que de aquí a diciembre podamos tener buenos resultados porque en justicia creo que los independientes deben también estar participando. Y termino con lo último, tanto es así, fíjate que desde el nivel central del Partido Radical, por ejemplo, por razones obvias que tengo la información, el Partido Radical está confirmando y hay un acuerdo del Consejo General en términos de que para las próximas elecciones el 50% de los cupos que pueda tener el partido van a ser paramilitantes y el otro 50% va a ser entregado a los independientes con el respeto de que ellos mantengan su calidad de independiente. Y el primer ejercicio va a estar apareciendo ya con la elección de concejales. en todas las comunas del país el partido va a establecer de que donde son en el caso de las comunas de nuestra región seis los miembros que integran el Consejo Municipal por lo tanto si el partido va solo en la elección va a poner a disposición para que solamente vayan tres militantes como candidato y otros tres vayan como independientes. Así que yo creo que esto abre un abanico de muy buenas posibilidades para los independientes y creo que también hace el proceso mucho más transparente y también mucho más justo en términos de representación. Don Gustavo ¿cree usted que los demás partidos políticos también deberían tomar esta opción de trabajar mancomunadamente con independientes ya que muchos de estos independientes tienen buenas ideas pero no tienen el respaldo tampoco el respaldo económico? Como para resultar electo. Sí. Mira, yo soy muy respetuoso de las decisiones que cada uno de los partidos asuma pero pienso que este es un aviso es un llamado que nos hace la comunidad lo vimos en el reciente resultado de la prueba donde hubo una tan alta participación donde los independientes lideraron digamos el proceso de participación por lo tanto yo creo que el resto de los partidos no me cabe la menor duda que también va a abrir espacios para apoyar a los independientes. En el tema de fechas para que la comunidad también lo tenga claro ¿cuándo es la fecha para poder ver el tema del gobernador regional? ¿Qué día es? Bueno como lo dije al comienzo la primera elección digamos son las primarias donde al menos de lo personal yo había señalado desde el primer momento que yo iba a participar siempre y cuando se hicieran primarias ¿no es cierto? y que estas primarias fueran lo más amplias posible es decir que todos los partidos movimientos sectores tuvieran la posibilidad de poner un candidato y que sea la ciudadanía quien diga cuál de ellos es el candidato que ven con mejores posibilidades por experiencia por gestión etcétera etcétera y sea ese quien en definitiva participe en la elección oficial por lo tanto hoy día tenemos el domingo 29 de noviembre estas primarias donde prácticamente se van a participar en los locales de votación que estuvieron en el plebiscito pasado creo que se van a reducir algunos locales de votación eso va a ser muy importante en la próxima semana nosotros estemos chequeando efectivamente cuáles son los locales ya definitivamente oficiales para esta votación del domingo 29 de noviembre y allí digamos que resulte elegido por cada uno de los dos grupos de candidatos que van estos vayan a la elección oficial que va a ser el día 11 de abril del próximo año 11 de abril del 2021 donde lo más probable es que aparte de los dos que resulten elegidos en esta primaria yo creo que va a ser muy probable que se sumen otros candidatos que no quisieron participar en primaria o que simplemente tomaron una decisión posterior a este acuerdo así que tenemos el domingo 29 de noviembre primaria y el domingo 11 de abril la elección oficial de gobernadores regionales que además el 11 de abril va a ir en conjunto con el voto de alcalde de concejales y de convencionales para redactar nuestra carta fundamental o sea es una tremenda un tremendo desafío ese día la toma de decisiones para la comunidad esperamos que haya mucha participación yo creo de que por por lo importante que es elegir también la figura de los convencionales elegir al alcalde no es cierto o alcaldesa de nuestras comunas siempre hay una cercanía y una preocupación de parte de la ciudadanía por qué figura uno quiere como autoridad comunal entonces yo creo que se van a dar más sumado digamos a los concejales y a esta nueva figura de gobernador regional yo creo que van a ser incentivos para que tengamos una alta participación en este proceso eleccionario Don Gustavo el cargo de gobernador regional cuál es su periodo de duración se elige por cuatro años la figura del gobernador regional no es cierto debería estar asumiendo a mitad del próximo año 2021 y puede ser reelecto también en una oportunidad solo una vez en su caso ¿qué espera? comentenos también cuéntenos ¿qué sería su última? yo creo que es prematura un poco adelantarse porque evidentemente uno tiene que ir dando todos estos pasos primero el gran desafío el próximo domingo 29 de noviembre pero en lo personal yo creo de que por la trayectoria que he tenido políticamente y de estar en distintos cargos creo de que uno en lo personal también tiene que establecer ciertos horizontes yo en lo personal para serte muy franco Nicole he mirado esta opción de gobernador regional con mucho entusiasmo y esto porque he estado ligado al proceso de descentralización desde la década del 90 y he participado en seminarios en distintas partes del país he conversado con mucha gente de cómo avanzábamos y cómo aportábamos a este proceso de descentralización y de cómo le entregamos más competencia a las regiones es un tema que yo lo abracé desde hace muchos años y por eso es que hoy día cuando está esta opción es que he asumido con mucho entusiasmo este desafío pero creo que si nos va bien que es lo que espero con el apoyo ciudadano poder llegar a este cargo y cumplir cumplir las expectativas de lo que mucha gente espera y avanzar en este proceso en esos cuatro años con nuevas competencias ¿no es cierto? de decisiones que hoy día se toman en el central y que debieran tomarse estas decisiones acá y creo que con eso me voy a sentir muy satisfecho de haber entregado un trabajo por mi comunidad por mi región y que además me deja tranquilo porque cuando uno tiene hijos y nietos ¿no es cierto? que se están formando que están creciendo uno espera lo mejor para ellos entonces que el día de mañana efectivamente ellos puedan tener una mejor región que todas nuestras familias de la región de Aysén puedan tener una mejor calidad de vida y que el desarrollo efectivamente comience a notarse en Aysén y que empecemos a cortar esta tremenda brecha que tenemos con otras regiones del país que todavía tenemos muchas diferencias y de ahí yo creo que tenemos que abrir los espacios para que la política se vaya renovando y venga gente nueva también y gente más joven con otra visión ¿no es cierto? también aportar en estos cargos tan importantes para nuestra ciudadanía así que yo creo que y termino con esto en lo personal he venido haciendo un trabajo con gente joven que debieran sumarse entonces hoy día te digo mi equipo de trabajo hoy día hay personas con mucha experiencia con mucha antigüedad ¿no es cierto? en el conocimiento de la administración pública pero también tengo muchos jóvenes profesionales que están en mi equipo de trabajo y los tengo como asesores entonces yo creo que eso es súper importante porque se va complementando digamos la experiencia que uno tiene la visión el conocimiento de la región su gente de los problemas pero al mismo tiempo vas de alguna forma incorporando la visión que tienen los más jóvenes de cómo ven que deben avanzar las regiones cómo deben cómo ellos ven cómo deben enfrentarse los problemas entonces se amalgama ahí un trabajo muy bonito y que son los jóvenes que mañana pasado obviamente van a tener que asumir estos cargos de responsabilidad y de dirigir también la región y usted ha podido ver que ellos recogen digamoslo así la base de todo lo que ustedes han avanzado los más grandes los políticos mayores sí la gran mayoría de los jóvenes con quien tengo oportunidad de conversar entre los cuales hay muchos dirigentes dirigentes sociales dirigentes estudiantiles jóvenes los veo con mucho interés de aprender y de recoger las experiencias y ellos por supuesto toman lo que los más viejos les decimos más sus propias iniciativas y su impulso natural que tiene la juventud producen un muy buen resultado así que tengo mucha confianza en las nuevas generaciones y por eso es que después de esto uno tiene que ir dejando estos espacios para que ellos comiencen también a asumir estos roles usted mencionaba que en su trabajo ha recogido durante años y ha abrazado la idea de descentralizar nuestra región de que tengamos mayor poder de decisión ustedes visualizaban años atrás poder llegar a este momento a crear una figura que realmente tuviera todo ese poder para poder descentralizar mira cuando parte este proceso de descentralización parte con el retorno de la democracia fue en el gobierno de Patricio Elwin donde se comienzan a dar las primeras señales más teóricas que prácticas de cómo ir uno pensando en qué tipo de competencias debieran transferirse a las regiones qué sectores particularmente debieran tener la toma a nivel local y después en el segundo gobierno de retorno a la democracia que fue el gobierno de Eduardo Frey Ruiz Tagli se avanzó bastante en esos seis años también y tal vez desde el comienzo uno podía tener dudas respecto a los resultados pero yo en lo personal siempre tuve la sensación de mirada de optimismo de que teníamos que avanzar nos hubiera gustado avanzar más rápido porque estamos hablando de que pasaron diez, veinte años pero si han habido avances comentábamos el otro día que la propia elección de los consejeros regionales a través del sufragio popular es una muestra de la democracia y de cómo permitimos que sea la ciudadanía quien tome las decisiones de quienes quiere como autoridades porque hasta antes recordemos de que los consejeros regionales eran elegidos casi por una decisión del partido político al cual pertenecían entonces han habido avances no ha sido lo tan rápido que nosotros quisiéramos pero yo creo que hoy día la elección del gobernador regional y la transferencia de competencias que va a tener y las que puedan venir hacia adelante creo que le da un broche de oro real y efectivo de que de aquí para adelante nos vamos con cosas concretas de herramientas que le entregamos para que las regiones tomen sus propias decisiones pero se tenía ya con nombre como gobernadora años atrás estamos contando como historia de cómo nace este cargo o era una idea o se tiraban no sé pincelazos ideas o ya existía no aparecía el nombre teóricamente de gobernador regional si se hablaba de que todas las autoridades debieran ser elegidas por sufragio popular y se señalaba en esos momentos que los intendentes tenían que ser electos por votación popular entonces muchos pensábamos porque yo también me incluyo de que lo que íbamos a lograr seguramente era que íbamos a elegir a los intendentes regionales por sufragio popular pero en los últimos años un poco por todo el conocimiento de cómo funciona la administración pública el estado y la política se vio de que el concepto de gobernador regional era como mucho más amplio y mucho más representativo no olvidemos que nuestra vecina república argentina ellos hace muchos años eligen los gobernadores provinciales de alguna forma que representan una provincia y son elegidos por el sufragio popular y eso habla también de cómo se va perfeccionando la democracia así que quedo muy conforme con este concepto de nombre que es el gobernador regional Don Gustavo hemos llegado al fin de nuestro tiempo de hoy pasó el tiempo volando pero es importante informarnos ahondar en cómo nace este cargo a dónde vamos a llegar y lo que se puede lograr y la próxima semana vamos a seguir profundizando pero sobre todo en el programa que tiene usted el que quiere presentar como futuro gobernador regional sí yo creo que estamos cumpliendo lo que nos propusimos en términos de poder informar a nuestra comunidad de estos procesos y al mismo tiempo digamos cuáles son las facultades que va a tener este gobernador regional y en lo personal vamos a ir a la próxima semana dando a conocer los detalles de nuestro programa qué materia vamos a incorporar desde el inicio qué nuevas competencias vamos a pedir y lo rico es porque estamos haciendo un trabajo con la comunidad así que esto que está plasmado como nuevo plan y programa de trabajo para el futuro gobernador regional no solamente es producto de lo que personalmente yo pienso sino que se ha ido enriqueciendo con el aporte de mucha gente y eso le da un tremendo valor entonces la invitación es para que nos acompañen la próxima semana en puntos de vista acá en Rocco TV y junto a su compañía vamos a seguir profundizando cuál va a ser ese programa bueno un abrazo grande a todos quienes nos ven así a la distancia que estén muy bien cuídense mucho y nos vemos la próxima semana muchas gracias nos vemos gracias canal 4 maestranza apple mantiene un amplio stock de planchas de fierro dimensionadas de todas las medidas y espesores